buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en huawei nova 9 para hacerlo vamos a la aplicación ajustes y abrimos pantalla y brillo aquí aparece modo oscuro y pulsando este botonito se está actuando para desactivar este modo tenemos que pulsar otra vez o también se lo puede hacer en un modo mucho más fácil por ejemplo vamos a barra del estado la deslizamos hacia abajo siempre tenéis que recordar que en huawei nova 9 se desliza la barra del estado a la derecha porque si lo hacemos a la izquierda pues vamos a las notificaciones y aquí buscamos modo oscuro que está aquí y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo